Un déjà vu se tiene cuando de repente una persona tiene la sensación de haber vivido una situación concreta. Es por tanto una condición mental que nos engaña a nosotros mismos aunque realmente sea una experiencia totalmente nueva. Alrededor del 70% de la población ha afirmado haber sentido uno a lo largo de su vida. Los déjà vu no suelen durar mucho tiempo, sino que son visiones fugaces que rápidamente se olvidan. Se distinguen seis tipos principales de estos. El déjà vu, el sentimiento de haber vivido una situación con anterioridad, son la mayoría de ellos. Déjà senti, en este caso solo recordamos las mismas sensaciones. Déjà visité, cuando tratamos de recordar un lugar en el que no hemos estado nunca. Déjà prové, se trata de un déjà vu en el que se recuerda una experiencia que nunca hemos vivido en sí misma, lo que se huele, se ve, se oye, como subirnos a una montaña rusa. El ya ma vu consiste en no recordar haber visto algo pero, al tenerlo ante nosotros, sufrir una sensación extraña que nos hace sentir incómodos. Y finalmente el presque vu, sucede cuando sabemos que conocemos algo y lo tratamos de recordar sin éxito.